¡Gol! 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 ¿Qué tal familia de Minus? Un día más a mi canal Soy Tresco y estamos aquí con los 6 bowlers Ya dirección Valencia Dirección la primera parada Antes de nada, agradecer a Galarini Gracias a ellos este proyecto Se ha hecho realidad y en el día de hoy Este vídeo va a estar patrocinado por ellos Así que hacemos rumbo para Valencia ya Son ahora mismo las 11 y media o así Vamos a ir a la Full Looker, vamos a comer Y después a las 5 empieza el show Que el Team Valencia de Sergi Ram ya nos está esperando Nos vamos allí, go Siguiente parada Valencia, a romper Chavales, estamos en Valencia ya Entonces ahora vamos para la tienda de Full Looker He querido tener un detalle con vosotros Pero bueno, como ya tenéis zapatillas de baloncesto Creo que tocará coger unas de calle para la gala ¡Muy bien! Skyline Muchas gracias Te digo que no sea vosotros Yo estoy pero está motivado Después de esto voy volado, voy solo Ahora sí estamos preparados Vamos. Bueno, familia, ya estamos aquí en las canchas de Vicent Zaragoza, aquí en Valencia, con el otro capitán, Sergi Ram, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy con ganas, con muchas ganas. ¿Nervioso? No. Ya sabéis, estamos aquí, el Team Bowlers, el debut contra el Team Valencia, primera parada, la verdad que estoy alucinando, Sergio, igual que tú, creo, de toda la gente que está aquí a esta hora. Y con el calor que hace. Con este calor. Así que vamos a darle rápido, no me quiero enrollar más. Para nada. Ya sabéis, vamos a jugar este partido, el siguiente episodio va a ser ya la gala, analizando todo lo que ha pasado, te esperamos ahí también para analizar todo lo que pasó en este partido. Recordar, es al mejor de tres partidos, de tres mini partidos, a 15 puntos, 1 y 2, y poquito más, 4 contra 4, toda la pista, y que gane el mejor. Sergio, mucha suerte, y ahora sí, a calentar y a jugar. Let's go, va. Estáis en casa, mirad cómo está esto, han venido a veros a vosotros también, y tenéis que representar cómo tiene que ser, demostrar, divertiros, dar show, demostrar lo que sabéis hacer, que yo sé que lo hacéis muy bien. Y nada, hacedlo, si no queréis hacerlo por vosotros, hacedlo por toda la gente que está gastando su tiempo, que hace muchísima calor a las 5 o 6 de la tarde aquí, están pasando aquí también, lo están pasando mal, y hacedlo si no queréis por ellos, ¿vale? O sea, yo creo que podéis hacerlo perfectamente, y esto lo tenéis que llevar porque es todo puesto, ¿vale, chavales? A disfrutar, ¿eh? A disfrutar. 1, 2, 3, Valencia. 1, 2, 3, Valencia. Jugando con calma, moviendo la pelota, moviéndonos, defendiendo bien, hablando, animando sobre todo. Hablamos en defensa. Y hay que divertirse, tío. Si hay dos malos ataques, suba la polla. Si nos divertimos, vamos a jugar bien. Olvidaros de los fallos, nadie está obligado a meter todo, ¿eh? Exacto. O sea, que da igual. Y empezaremos, todos fallaremos. Al principio o al final, pero todos fallaremos. Si pasa algo mal, igual que en el entreno, la capacidad de volver, aunque esté mal, volver al principio y bien. Eso sí, ¿eh? ¡Rápido! ¡Eso sí! ¡Una última cosa, una última cosa, eh! Voy, voy, voy. Bueno, espera, déjame. ¡Cabale, cabale, cabale! Una cosa así, orgullo, ¿eh, tíos? Orgullo que llevamos esta camiseta nosotros, no ellos, ¿eh? Y todos la querrían. Ya está. Vale. Bueno, oye, yo creo que hace medio año os dicen que ibas a estar jugando con esta equipación, con estas zapatillas, en un evento así de chulo organizado, primer partido, debut. Creo que ninguno de los que estés aquí, ni yo mismo, me imaginaba la magnitud de todo esto, ¿vale? Entonces, lo bonito de esto es que quiero que lo disfrutéis. Lo hablamos en el entrenamiento. Bueno, juega como juegas en Cantu, juega como juegas en Sanz. Esto no deja de ser baloncesto streetball, que se os da a todos de locos. Ayer lo demostrasteis entrenando y no os pongáis más presión de la cuenta, ¿vale? Disfrutando, porque sé que si disfrutáis lo vais a jugar bien, ¿vale? Juntos, en tres, y vamos a tope, ¿va? Estamos bien, ¿eh? Venga. ¡Un, dos, tres, juntos! ¡Un, dos, tres, juntos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Lo es! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Grande! ¡Qué bueno! ¡Fale, dale! ¡Fiso, fiso! ¡Muy bueno, eh! ¡Va! ¡Dale, chavales! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no tire, no tire! ¡Fuerte ahí, fuerte! ¡Bravo, Edu! ¡Bravo, Edu! ¡Bravo, Edu! ¡Bravo, Edu! ¡Es tuyo! ¡Mucho! ¡Va, va, va! ¡Más, más, más! ¡Es la tuya! ¡Es la tuya! ¡Atrás ya! ¡Atrás ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡No tira! ¡No tira! ¡Muy fácil! ¡Muy, muy fácil! ¡Muy, muy fácil! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien tirado, Denisse! ¡Arriba! 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 ¡Pau! ¡Pau! ¡Vete, vete! ¡La que dijimos! ¡Espera! ¡Fijos en el corfo! ¡Fijos en el centro de la ciudad! ¡Fijos en el centro de amigos! ¡Fijos en el centro de mapeleo! Dale, dale, dale ¡ya! ¡Arriba! ¡Yes! , asiento tiempo ¡Bueno! ¡Bien, bien! ¡Jajaja, eso está! Bien, buen rebote, buen rebote ¡Cuidao cuidado! Atrás ya, atrás ya Que bien, que bien Buena Juanito, buena Corre, corre, corre Saco la puta Tiempo, tiempo, tiempo Bien, bien, bien Estamos 11-5 A estar peleando porque si no me la ha pasado una o dos No seamos ridículos, estamos jugando baloncesto Quedan 4 minutos para ganar el primer partido de la historia de Bowlers Y nos vamos a estar peleando porque no me la ha pasado un pase Me llamo mi puta madre, va por favor Vamos a jugar como hemos jugado hasta ahora Por favor, la defensa esta de mierda de balance Que ha sido, ganan 11-4 y dejamos de defender Va porfa, tío Si podemos ganar 11-2 Ganamos 11-2, hasta 15-2 Acabemos este partido Si podemos ganar 15-2 nos apalizamos, tío Vamos a venir hasta Valencia a pasearnos Vamos a jugar hasta el final Acabemos ya este partido A defender juntos Va, dale Tres, cuatro pequeños, que se mueva Se mueva de tres, eso es Bravo, 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 bravo Bravo Bien jugado, chaval, bien jugado, chaval Minot, minot, minot Tres, 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 tres Tres Tiempo Tiempo Cuando estamos cuatro pequeños Tenemos cosas malas Que es que no tenemos interior Pero cuando la movéis, la movéis mucho mejor Porque jugáis los cuatro por fuera Muy bien jugada, tío Los cuatro, bro Bien movida todos Bravo, tío No seamos tontos No nos obsesionemos con tirar de tres Porque tenemos mucha ventaja Si podemos tener dos fáciles Pero busquemos otra vez un triple suyo No pasa nada Si ellos tiran de tres Tú no vas al rebote Me voy No vas al rebote Y te vas, ¿vale? Creo que estoy haciendo Vale, pero Y os fijáis Si la cogeis, la voláis ¿Vale? El paso está bien Si no, si no Y si no Seguís moviendo la bola Moviéndonos O sea, una cosa es mover la bola Y la otra es no mirar la canasta Atacáis, movéis Los cuatro muy bien Ángel estás fuera Dale, bravo, eh Aprovechate esto, vamos Va Esa defensa es la buena Esa defensa es la buena Ayuda, Quinte Ayuda, Quinte Vamos, vamos Arriba O shooter, dámelo ¡Vamos! ¡Sí! Es el shooter, Denise ¡Ey! ¡Ey! ¡Denise! Que te vaya para adentro, bro Es el shooter ¡Vamos! 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 Atrás 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 ya Atrás todos ¡Qué bien! ¡Oy, que pase! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! No tengo tiempo ¡Van, chavales! ¡Una defensa! ¡Una defensa! ¡Ya! ¡Una defensa! ¡Hostia! ¡Corre, corre, Carlos! ¡Cambios! ¡Para! 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 ¡Cambios! ¡Para! Ahora sí que están entendiendo esto ¡Qué bien! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Buenas! ¡Buena mano! ¡Buena mano! ¡Lo tienes! ¡Buenas! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Buenas! ¡Defiende! ¡Defiende! ¡Defiende esta! ¡Defiende esta! ¡Defiende esta! ¡Defiende esta! ¡Claro! 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 ¡Denis! ¡Claro! ¡Ey! ¡Va! ¡Vale, vale! ¡Está bien! ¡Bien! Antes de nada, hemos ganado. Increíble. La mierda que hemos hecho hasta ahora, ¿sabales? Sacamos la primera, ¿eh? Está claro que podemos hacer cosas mejor, pero hemos ganado, cojones. No entiendo las caras. O sea, si estáis rayados es por algo vuestro. O sea, el equipo ha ganado y ya está. Es muy difícil ganar. Lo vais a ver con toda la serie. Va a ser difícil ganar. Segundo partido, lo que digáis. ¿Qué habéis visto? Yo he visto que cuando estábamos muy bien y había una ventaja grande y nos ha pasado varias veces, nos confiamos y empezamos a jugar más unos contra unos. Me incluyo, ¿eh? Se cierra muy rápido. First game, ¿cómo lo has visto? Bueno, habéis tenido suerte de que nuestro inicio ha sido un poquitín peor. No ha querido entrar a la pelotita. Pero ¿verdad que he notado los tuyos es como a ver qué pasaba? Sí, sí. Nosotros venían ya más traijas de venir a entrenar. Ellos se han entrenado juntos, llevan más tiempo, ellos acaban de formar. Esto hay que decirle. La pequeña ventaja que tenemos nosotros es que, aunque no mucho, hemos hecho dos entrenos juntos, pero se nota. Sí, se nota bastante. Esto se acaban de conocer y ya se ha notado al final del partido. Ahí ya se han visto cosas. Tengo una debilidad, ¿eh? Yo creo que sí, ¿cuál es? El Kevin Durán de Valencia, tú. ¿Cómo se mueve, chaval? Qué barbaridad. ¿Cómo se caliente ahora? Bueno, mucha suerte para el segundo. Sí, sí. Vale, vamos allá. Empezamos ya, ¿eh? Venga, let's go. Este sector es el que más grita, el que más anima, ¿vale? ¿Quién es el que más anima aquí? Yo. Todos, todos. No, hay uno que anima más fuerte que el resto. Es que por la Cami, vas a tirar tú el salto, ¿vale? ¡Uh! ¡Uh! Es que lleva la de Booker, bro. Lleva la de Booker. Al medio, ¿eh? Lo hace el chaval, ¿vale? Si la tiras para mi lado, repetimos. No, 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 para acá. Para acá, para acá, para acá. Tirarla arriba, ¿eh? Arriba recta, ¿eh? Como la ves arriba a la derecha. Tirada para allá. Para allá. ¡Qué diabos! Valando a los otros. ¿Cresco? ¿Cuánto le has pagado? ¿Cuánto? ¡Dásela, dásela! ¡Es fan de Booker! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Chua! ¡Acuérdate! Fue muy malo. ¡Chua! ¡Acuérdate! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eso es, eso es! ¡Fuerte! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Apreta, Denise! ¡Apreta, Denise! ¡Me encanta! ¡Bien! ¡Segio! ¡Segio! ¡A este no le he pagado, eh! ¡Este viene así ya, eh! ¡Este viene así! ¡Es KD, bro! ¡Tira igual! ¡Es tuyo! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí! ¡Sigo, hombre! ¡Este sí! ¡Arraya, arraya! ¡Qué bueno! ¡Fácil, fácil! ¡Bien, bien, Juan! ¡Buenísimo el pase, Juanan! Juanan, Juanan, amigo ¡Estás de cámara! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva ya! ¡Oh, diablo! ¡Eh, eh, eh! ¡Que se mueva, que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Pero lo que salta este pavo, tío! ¡Espera! ¡Grande! ¡Fácil! ¡No quiere hacer mates! ¡No le apetece hoy! ¡Que va, tío! ¡Va, va, va! ¡No le apetece hacer un mate! ¡No pasa nada! ¡Lo remontamos, lo remontamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bien visto, Carlos! ¡No vale, no vale! ¡Eso no vale, eh! ¡No vale! ¡No, no! ¡Eso no vale, eh! ¡No vale! ¡Atención! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Aprieta, defensa! ¡Defensa! ¡Venga, ahí! ¡Moleta! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Melo ahí! ¡Exacto! ¡Que lo pierais! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Va! ¡Va! ¡Aprovecha velocidad! ¡Muévela! ¡Toma tres! ¡Va! ¡Qué, qué bárbaro! ¡Dale, Quinte! ¡Que se mueva! ¡Quinte! ¡Que se mueva! ¡Quinte la bola, bro! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pega! ¡Pega defensa! ¡Para ahí! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Más solo! ¡Muy bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Al siguiente cambio. Estaba con los fotogramas en ese momento. Estaba poniendo mucha gente. Sí, sí. ¡Estamos jugando adentro! ¡No puede contigo, Juan! ¡No puede contigo, Juan! ¡Va, va, va! ¡No puede! ¡Uy, va! ¡Valta! ¡Valta! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡El hueso! ¡Toma el triple! ¡Sí, sí! ¡Bien! 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 Lo paráis y movéis el balón, pero movete el balón Os habéis tirado dos triples de mierda Uno, las has metido, me la suda Una mierda de triple Esa mierda, no, esa mierda No hay posesión Ese triple lo tenemos Ese triple lo tenemos en cualquier momento del partido O sea, aguantad Y si al segundo 20 os tenéis que tirar la chufla Lo tiráis 1, 2, 3 Rápido, rápido, una cosa Estáis con tres faltas, a las sextas bonus Vamos, vamos, vamos Los muchachos están puestos Están puestos los muchachos Se ativan, se ativan los muchachos 5-6 arriba nuestro Vamos, vamos, dale Se pasa Sigue, está bien, está bien Dale, dale, pichi, tuyo Mira, mira Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ayúdale, tichi, ayúdale Eso es Eso es Apretamos, apretamos Apretamos Que barbaridad, eh Joga solo Joga solo Que bueno Es una barbaridad, eh Sigue, sigue Mira, sí, yo lo haría, eh Ay, yo me la tiraba de tres Ah Está bien, está bien Algunos tienen que pegar Que es muy pesado ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Uy Uy, el baile Pela ahí, pela ahí Qué buena No, no es seis No tira, no tira Que se tira, cuidado Se tira Cuidado que se tira Buena, buena, buena Muchachones Estoy, estoy, estoy Ahora, habla, habla Edu, para Edu, Edu, Edu ¿Cuántas faltas tenemos? Diez, nueve Sexta, son Trollin, diablo Eso es muy bien, además Qué bien Ese es tu aro, eh Te gusta este aro, eh Ahí paso, ahí paso Si cantan paso, ahí paso Lo ha hecho bien, eh Lo ha hecho bien, eh Pero cuál cero Le he leído Le he leído Bravo, Emi Bravo, Emi Por favor, ya, bro Creo que tengo que ser tal más No tira, que no tira, no tira cómodo El flow de subarlo Como, como, como Once iguales Once iguales Once iguales No hay prisa, eh No tenemos prisa No tira, no tira No tira Vale, vale, una defensa Que no metan esta Bien Dos iguales Dos iguales Dos iguales Dos de tirada Oh Oh Si, 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 si Si, si Si, si Ay, mi madre El abusador, el abusador No me quedan, no me quedan ya Tiempo Es 13-12 ¡Vamos! No, no hay, no hay. No hay. No hay. No hay. ¡Tres de doce! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Toma! ¡Eh! ¡Vale, para, para, para! ¡Vale! ¡No vale! No, no, no. ¡Pegó, pegó! ¿Pero tocar la retó? ¡Pero escanchas, tío! ¡Tres iguales! ¡Tres iguales! ¡Que no tiren! ¡Tres iguales! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien, bien! Cuántas llevamos de falta. Quien meta de tres, gana. Quien meta de tres, gana. ¡Son tres iguales! ¡Corre! 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 ¡ 分! ¡Corre! ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy aquí, sorry! ¡Sergio, de dos hay que ganar! ¡Hay que ganar de dos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vetelo! ¡Cuidado, otra, cuidado! Cógela, cógela, cógelela. ¡Bien hecho, Edo! ¡Bien hecho! ¡Tiempo! 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 ¿Tengo, no? ¡Beber agua! ¡Beber un poquito de agua! Vamos a hacer la que hicimos en Chinchambe. ¿Eh? Vamos a hacer la que hicimos en Chinchambe, el bloqueo allá. Denis Sous. ¡Eh, tío! Muy buen trabajo, 2. 14-13. Creo que es momento soñado. Estamos en Valencia llena. Balón para ganarlo. Vale, muy importante. Ahora pintamos qué hacemos en ataque. Pero pase lo que pase con el tiro, lo más importante es que defender atrás. ¿Puedo decirlo en la jugada? Vale, cuéntame. ¿Por dónde me matas mejor? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para la izquierda? Si hago como la que he hecho ahora, como la que he hecho ahora. Por aquí, vale. Ángel arriba me la da a mí, bloqueo en directo entre vosotros los dos y tú vas a laro y el matas. Vale, muy importante. Me abro y él corta. Importante, importante. Entonces, cuando hagas esto, tú cortas la ganasta y tú te abres. Si no tienes el alley-oop, tienes ejército. Entonces, tú desde ahí o tiras o coges y vas para dentro. Tú, cuando cortes. Yo me voy a esquina. Exacto, abridme el campo. Del tirón, del tirón. Vale, vamos a probar. Si no sale eso, me la suda. Si no ves nada, la paras mano a mano ángel y voy a spin and roll. D куда el popo paro. Si no, no hay nada. Jú Warrior, por Undersen. It's definitely a B-Myth. Disface! Disfair! Disfair! A cava! Para, para! Mita Carlos! Pita Carlos Sube, sube Y se acabó Es abajo, ¿no? Ha pita abajo, ¿no? Para, para, para Yo he visto que le ha pita abajo La ha agarrado, ha pita la falda y lo ha tirado Al final, vete al final No, pero luego ha tirado, ¿no? Quítala, me ha tirado Es que no sabía decirte, ¿eh? Es que la ha cogido antes, ahí cuando recibe Ya lo está cogiendo Es que mira, la mano izquierda Ya lo está cogiendo Antes de tirar Un segundo, un segundo Él dice que es abajo Que no, que no es de Wow Hombre, a ver, yo te puedo decir Pero, es que no lo sé Siendo honesto, no lo sé Siendo honesto, no lo sé Siendo honesto, no lo sé Sergio Es que no te sabía decir, de verdad, ¿eh? O sea, si fuera pícaro Te pitaría para nosotros Pero es que no lo sé De verdad No, no, no Voy a ser honesto Es muy justa Es muy justa Falta abajo Falta abajo de la canasta Falta arriba 14-13 Vaya tela, ¿eh, Sergio? Escucha, eres honesto, ¿eh? ¿Qué? ¡Lo he vuelto! ¡Me he vuelto! ¡Hierbo! ¡Muy! ¡Trabla, cambio! ¡Trabla, cambio! ¡Quinta, quinta, quinta! ¡Quinta, quinta! No, quinta, quinta ¡Quinta, quinta! Váaa Vas tú por televisar La que pasa el juego ¡Cripe! 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 ¡ clue! ¡Eres un pesado, eres un pesado, eres un pesado y tu tambien otro pesado! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buenísima! ¡Buena, buenísima! ¡Buena, buenísima! ¡Para eso viniste! ¡Para eso me he escogido! Y hago un triple, pero bueno, por lo demás bien. ¿Quién sabe más de bowlers? ¿Quién sabe de bowlers algo? Venga hermano, venga aquí. Vale. Del 1 al 10, ¿cuánto de fan de bowlers eres? 8. 8. 8 y medio. Perfecto. Cierra los ojos y tienes 10 segundos para decirme los 6 jugadores de bowlers. Keita, Ángel, Denis, Emi, Edu y... Y... ¡Ah, te falta uno! No se lo chivéis, eh. 4, 3, 2, 1... ¡Gerson, tío! ¡Hostia! ¡Gerson! ¿Cómo te dejas a la pantera, tío? Del 1 al 10, ¿cuánto de fan de bowlers eres? Un 8, eh. 8. Vale. La pregunta es... Vale, ¿me sabéis decir el premio que se lleva el ganador de bowlers? Que nadie se lo chive. Esa me la sí. Ah, ah... No, no me lo sé. ¿Tú te lo sabes? No. 1.500 euros. Y una cosa más. Y una cosa más. A ver, a ver, dime la... A poco adelante, a poco adelante. ¿Vale? Jugar la siguiente edición de bowlers. Vale. Los dos. Preguntas sobre NBA. MAPS. MAPS contra SANS. MAPS contra SANS. Es quien responda más rápido, ¿vale? Vale. ¿Cuántos mundiales tiene España de baloncesto? Dos. Familia, no tengo palabras por lo que acaba de pasar. Independientemente del resultado. Cuando yo me imaginaba esto de bowlers, no me imaginaba que en la primera fecha tuviéramos un parque en una ciudad que lógicamente no es la nuestra, que nos recibieran así, que nos animaran, que vinieran seis jugadorazos con un capitán como Sergi Ram y montáramos este evento. La verdad que estoy alucinando. Y me quiero acordar de esta gente. Mirad, va, es una simple marca. Para mí, si esta gente no hubiera confiado en nosotros cuando esto ni existía, la gente de Granini, seguramente esto no hubiera sucedido en el día de hoy. Así que en este vídeo, sobre todo, me quiero acordar de ellos y por todo el esfuerzo que han puesto, tanto Fudduker como Granini, de hacer que esto sucediera. Y nada más, lo único que ha hecho esta fecha es motivarme aún más para las siguientes. Estoy seguro que cuando la gente vea el show que hemos montado, se va a animar tanto a jugar como a venir a verlo. Eso sí, nos vemos en la gala porque hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que hablar, hay muchas actitudes que no me han gustado. Lo vamos a analizar todo y más en Barcelona en la siguiente gala. Vamos a coger la furgoneta, nos vemos a Barcelona y nos vemos en la siguiente gala. Chao familia.